¡Fue quien sacó la espada de la piedra! ¡Ajá! ¡Lo había previsto! ¡Claro! ¡El rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda! ¿Mesa redonda? ¿O prefieres una mesa cuadrada? ¡Oh, no! ¡Redonda está bien! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Serás todo un personaje de leyenda! ¡Se escribirán libros ensalzándote durante muchos siglos del futuro! ¿Y tal vez hasta filmen una película sobre tu vida? ¿Una película? ¿Es algo así como un programa de televisión? ¡Sin comerciales!